de los resultados. Estamos ya en comunicación y le damos la bienvenida, le agradecemos por su tiempo al Intendente de Concepción y Flamante, diputado electo por el cambio, Roberto Sánchez. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, Intendente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día a ustedes y buen día a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, un triunfo en lo personal, digo, de la banca de diputados, pero también una derrota que la vivieron como una victoria, ¿verdad? Digo, por haber acortado tanta cantidad de puntos al oficialismo provincial. ¿Es así? Así es, así es. La verdad que haber estado tan solo a dos puntos del oficialismo lo tomamos realmente como un resultado espectacular, sabiendo aquello que pasó hace dos meses solamente en Las Pasos, y ahora los tucumanos han expresado nuevamente y nos han dado ese voto de confianza, ¿no? Y vemos que los resultados, haciendo una comparación de hace mucho tiempo, en la provincia no se tiene este tipo de resultados de parte de la oposición. Así que la verdad que estamos muy eufóricos, muy satisfechos con esto. Bueno, y antes que pasemos a otro tema, quiero agradecer, agradecer a todos los tucumanos que nos han dado ese voto de confianza. También agradecer a los que han defendido las urnas, a los que han estado como fiscales desde la mañana muy temprano hasta la noche. Y también agradecer a los copilotos, que son la juventud que tenemos en Juntos por el Cambio, los copilotos de Sánchez, así que estamos realmente muy contentos por eso y agradecerle. Así que esperemos que podamos seguir trabajando en la misma línea. En este momento ya estamos acá en nuestra oficina, en nuestro municipio, trabajando desde temprano y bueno, organizando ya lo que va a ser dejar el municipio, que nos da un poco de melancolía, pero bueno, preparando ya nuestra asunción en la Cámara de Diputados. ¿Dónde crees que reside la campaña que hicieron, digamos, o el resultado que obtuvieron? ¿Dónde crees que incide o dónde crees que estuvo el punto para poder bajar la diferencia de 15 puntos que le había sacado en las PASO el oficialismo provincial? Y quizás hay una mezcla, hay una mezcla de todo, ¿no? Hay una mezcla de hartazgo, hay una mezcla de la gente que dice, bueno, basta, queremos un cambio, queremos algo diferente. ¿Qué es lo que ha pasado a nivel nacional? Que hubo una oleada tremenda a nivel nacional en las PASO mismas. La gente está agobiada. Acá uno cuando iba caminando por los distintos municipios, por las distintas delegaciones comunales, escuchaba de la gente, ese hartazgo que ya quiere un cambio en la Argentina, quiere un cambio en la provincia, y bueno, pues ahí se manifestó en las urnas que la herramienta que tienen cada uno de los electores, que es el voto justamente, y puede manifestarse aprobando, desaprobando a un gobierno o a un candidato, ¿no? Y creo que es el hartazgo lo que tiene ya el argentino y, por supuesto, acá en la provincia de Tucumán. Los problemas no se les resuelven. Ellos ven que hay discusión entre uno y otro, pero los problemas no se les resuelven de inseguridad, la pobreza cada vez mayor, la inflación. Bueno, eso los tiene agobiado y ven que no se le han solucionado los problemas que le habían prometido. Intendente, me imagino que a partir de ahora comienza un diálogo interno y un proceso interno dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Donde usted ha emergido como el opositor más votado junto con Germán Alfaro. Sí, la verdad que hicimos una elección espectacular. Estamos muy contentos por eso. Y estamos, por supuesto, como yo dije, desde que me inicié en esta incursión, ¿no? Desde que iba a ser candidato a diputado nacional, de que iba a dejar la intendencia, de que iba a asumir como diputado nacional en el día a día de diciembre, y lo vamos a hacer. Y la idea es ir a defender a los tucumanos en el Congreso Nacional, ir a defender a los argentinos en el Congreso Nacional, pero también, a su vez, caminar toda la provincia para seguir escuchando a los tucumanos y ser una alternativa de gobierno para el año 2023. Los votos y la diferencia que le sacó a su compañero de fórmula a Germán Alfaro, los votos que sacó usted, ¿los convierte hoy por hoy o siente que es usted quien debería o quien lidera de alguna manera la oposición en Tucumán? A ver, la gente se ha expresado, la gente se ha expresado y la verdad que sería muy bueno, sería muy bueno también en nuestra Argentina tener un sistema diferente, ¿no? Para evitar cualquier suficacia, creo que debemos tener la boleta única. Como han votado en todo el resto del mundo, todos los argentinos en las distintas embajadas han votado con la boleta única, por la cual nosotros vamos a luchar en el Congreso de la Nación para que se la implemente para las próximas elecciones del año 2023. Eso sería muy bueno para la democracia, muy bueno para la ecología, para evitar este tipo de situaciones, pero la verdad que respecto a tu pregunta, vamos a seguir luchando, lo que queremos es ser alternativa de gobierno para los tucumanos, es un camino que hemos emprendido, vamos dando los pasos adecuados y la gente el día de ayer nos ha dado ese voto de confianza que necesitamos para seguir luchando por los tucumanos y como digo, darles una alternativa válida que sabemos que Tucumán puede estar mejor, estamos absolutamente convencidos de eso, que somos una sana envidia, tenemos una sana envidia contra nuestras provincias vecinas, el caso de Jujuy que nos visitó el gobernador Morales la vez pasada contaba todo lo que hicieron en poco tiempo con el tema de la nueva energía que están obteniendo energía solar, a través de la energía solar tienen la energía eléctrica que están interconectados al sistema nacional, con lo que han hecho también con el tema del litio, con lo que han hecho con la convertibilidad de los cultivos de tabaco para poner cannabis, lo que pasa en Santiago, lo que pasa en Córdoba, bueno, son provincias por ahí que están muy cerca a nuestro y vemos cómo ha cambiado y que vemos que Tucumán hace 20 años que viene como el cangrejo, viene para atrás, para atrás, y somos una provincia viable, totalmente viable, somos una provincia rica, somos una provincia potencialmente rica en todo sentido, en cuanto a productividad, en cuanto a servicios, en cuanto a industria, en cuanto a la cantidad de instituciones que tenemos en el medio que son de gran prestigio, las universidades que tenemos, tenemos todo en nuestras manos para poder salir adelante y sin embargo somos una de las provincias más pobres que tiene la Argentina con el 46%, así que vamos a trabajar para ser alternativa de gobierno para el año 2023, eso es el objetivo que tenemos, así que vamos a trabajar para eso dentro de Juntos por el Cambio. Si hubiesen estado más juntos, como marca el nombre de su coalición, ¿cree que podrían haber sacado más puntos aún? Digo, tuvieron roces con el alfarismo, hubo roces con Creo, y de hecho ayer se marcó, había tres búnkeres distintos, no estuvieron juntos salvo al final, y de hecho la candidata de Creo no fue junto con usted y con Alfaro, ¿cree que esta alianza se va a mantener hasta 2023? Ese es el objetivo que tenemos, sin lugar a dudas, hay una alianza o un frente, o lo que es Junto por el Cambio a nivel nacional, que ha ganado en 15 provincias, que ha ganado en toda la Argentina, es un gran frente, que también hicimos una elección importante en el día de ayer, estuvimos tan solo a dos puntos de lo que es el oficialismo, y por cuestiones prácticas, digamos Germán estuvo en la municipalidad, que tenía el centro de cómputo, nosotros estuvimos esperando en un hotel céntrico, porque justamente elegimos allí, no donde estábamos antes, porque era un poco chico, y bueno, después la gente de Creo quedó en ir ahí, porque ese era el compromiso que teníamos, Germán y Beatriz sí se aproximaron a donde estábamos nosotros, pero bueno, después esta mañana me habló la gente de Creo para felicitarnos, y a decir que vamos a seguir en diálogo, y vamos a seguir conversando para fortalecer, junto por el cambio, para el 2023. Por último, quería consultarle cuándo va a presentar su renuncia, si mucho antes de diciembre, o ya en los próximos días. Lo vamos a ver, estamos viendo, estamos arreglando todo, tenemos que averiguar también en la Cámara de Diputados, cómo es la situación, cuántos días antes hay que hacerlo, qué papeles hay que llevarlos, nos tenemos que interiorizar del tema, así que ya veremos, va a ser el momento adecuado, no va a haber problema de eso. Bien, perfecto, muchas gracias por este contacto, Intendente. Muy amable, que tenga un buen día. Muchas gracias, un saludo a vos, y muchas gracias a todos los tucumanos, y por haber pasado un día espectacular, un día de democracia, felicitaciones por el comportamiento de la gente, y agradecerles por el apoyo que tuvimos ayer, ese voto de confianza, y a decirles que vamos a seguir trabajando para que seamos alternativas en la provincia de Tucumán para el año 2023. Gracias, hasta luego, buen día. Bueno, hablábamos también con el Intendente y Diputado Electo.